¿Qué es la Comisión de Turismo? Me parece que ha habido una coordinación como nunca antes se había tenido y eso nos permite dar pasos certeros, pasos firmes que nos acerquen a las metas y a poder cristalizar los sueños que se ha venido planteando el sector turístico en la Ciudad de México. Y eso se debe a que tenemos un funcionario que más que cualquier otra cosa lo que está haciendo es vivir su sueño, vivir con pasión lo que siempre había soñado. Y creo que eso nos inspira a trabajar en unidad a todos los que estamos interesados en esta materia en la Ciudad de México. Hay que reconocer también pues muchos de los trabajos que en este sentido coordinado se ha podido dar. Primero quisiera resaltar pues toda la integración del producto turístico. Antes teníamos, y antes me refiero pues hace menos de dos años, teníamos todo lo que eran los servicios turísticos separados. Por primera vez estamos siendo testigos de que se están integrando en una gran bolsa, en un gran paquete, todos los servicios turísticos y eso genera mayor atractivo para todo aquel visitante, para todas las personas que quieren llegar a la Ciudad de México. Pero no nada más eso, sino que hemos dejado de ser una ciudad en la que se venía entre semana para conferencias, para cuestiones laborales, para cuestiones de congresos. Y pasar a ser ya una ciudad que los fines de semana esté recibiendo también de manera significativa turistas y que podamos mostrar a la ciudad, al país entero y a todo el mundo, pues el orgullo, el orgullo de esta capital. Una capital que es el crisol de la cultura sin lugar a duda más maravillosa y esplendorosa que hay en el planeta, que es la mexicana y que su cuna, su cuna está aquí en la Ciudad de México. Tal es el caso del programa Disfruta, con el cual podemos ser testigos de esto que menciono. También un tema que había venido preocupando y que me parece que es importante que pudiera resaltar en su intervención, es el hecho de la seguridad. Muchas personas que estaban en búsqueda de llegar a la Ciudad de México, pues por la información que llega a distintos puntos del planeta a través de los noticiarios internacionales, pues habían permeado una sensación de... pues hasta de temor, me atrevo a decir, en términos de visitar la ciudad. Sin embargo, se ha hecho un esfuerzo muy interesante que creo que vale la pena que usted apuntale en su intervención, porque no es un tema menor, no es un tema menor mostrarle al turista esta seguridad, esta confianza, esta certeza absoluta de poder viajar a la Ciudad de México sin temor alguno a ser, pues víctima de la delincuencia. En materia también de un turismo que parecía que teníamos olvidado, pero que es uno de los que más se hace, que es el turismo religioso y el nuevo programa que se lanzó en esta materia. Y ahora que se acercan las fechas de mayor peregrinaje a mediados de diciembre, pues cuáles son las expectativas que tiene la Secretaría a su cargo en este sentido. También en materia social, el turismo social, turismo es hacer vida, sería interesante que pudiera resaltar esos temas. Y una serie también de poner fija atención en varios asuntos, que creo que son retos importantes. Se hicieron una serie de recorridos en las 16 delegaciones, de las cuales muchos de los que estamos aquí pudimos ser testigos, pudimos acompañarlo. Primero, ¿cuál ha sido la respuesta de los delegados? Es decir, si los 16 delegados han trabajado de manera coordinada o no. Segundo tema, que también me parece que es un reto importante, y es el armado institucional del propio sector. Es decir, tenemos, por ejemplo, partes del turismo, ya ahorita lo mencionaba el diputado Rosalio, que no son o que no le competen directamente a la Secretaría de Turismo, sino, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Rural, lo que tiene que ver con este turismo alternativo, con los atractivos rurales. Me parece que si se está haciendo este gran esfuerzo de articular y de integrar el producto turístico, pues tendríamos que ir partiendo a poderlo hacer en todos los sectores y en todos los rubros. Entonces, el diseño institucional también en lo que compete o lo que tiene que ver con el fondo mixto de promoción turística. Es decir, este fondo requiere una articulación, un vínculo que pueda ir caminando de la mano y en el mismo sentido que los tiempos del turista. Porque a veces, pues creo que con los tiempos de deliberación del fondo, pues no se está en los mismos tiempos que en los que el turista viaja o en los que tenemos un mayor ingreso de turistas. Y un tercer tema que me parece también importante resaltar en este sentido es que, bueno, la comisión, con un trabajo muy intenso con las comisiones de presupuesto, de Hacienda, con la comisión de gobierno y que aquí está su presidente, quien ha mostrado un altísimo interés en poder fortalecer el presupuesto de esta Secretaría. El pasado presupuesto lo incrementamos en cerca de un 20%. Sin embargo, podría parecer una cifra muy alegre, mas no es así. La Secretaría, como bien lo dijo la diputada Carla Valeria, pues es la Secretaría que sigue recibiendo el menor recurso de todas las secretarías y que, pues ante los resultados, ante las evidencias, pues se requiere hacer un esfuerzo mayor para que la Secretaría pueda aplicar programas de forma directa en poder fomentar el turismo y considerar que, a diferencia de muchas otras inversiones, esta se va a reflejar en ganancias para todo el sector, en restaurantes, en comercios, en hoteles, etc. Es decir, es una inversión a la cual se estaría multiplicando todo centavo que se le meta en esta materia y en este sentido. ¡Gracias!